Invitamos a Luisa Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Bienvenidos sean todos y todas a la agenda cultural de Sonson TV Noticias. Hoy, además de los recomendados que les tengo para esta semana, los saludo precisamente desde un lugar que los invito a que visiten. Estoy en el Museo Pablo Jaramillo, que queda en la Ciudadela Educativa El Lago. Un espacio de exposición, pero también un lugar que tiene un espacio para poder crear en torno a la cerámica. Además, les hablaré un poco de cine y de una oferta educativa que te puede servir. En el aniversario 212 del municipio de Sonson, el 4 de agosto de 2012, se inauguró el Museo Pablo Jaramillo en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago. Para 2014, nace el Taller de Cerámica. El principal objetivo de este museo es permitirle disfrutar a los visitantes de las diversas historias de las colecciones del maestro Pablo Jaramillo, quien donó sus obras para la creación de este moderno espacio. Podemos encontrar artes decorativas, dibujos, impresos, reproducciones, material documental, moldeado, mosaicos, pinturas y relieves. Además, invita al acercamiento al barro en un proceso de experimentación en el Taller de Cerámica. ¿Y tú? ¿Cuándo lo visitarás? Para el próximo miércoles 23 de febrero, tendremos en nuestro Cine SOM Club la proyección de la Noche de 12 años. Es 1973 en Uruguay, país que está bajo el poder de la dictadura militar. Nueve presos, tupamaros, son sacados de sus celdas en una operación militar secreta. Durante más de una década, los presos permanecerán aislados en diminutas celdas en donde pasarán la mayoría del tiempo encapuchados, atados en silencio, privados de sus necesidades básicas, apenas alimentándolos y viendo reducido al mínimo sus sentidos. Entre ellos está Pepe Mujica, quien más tarde llegó a convertirse en el presidente de Uruguay. Recuerden, 23 de febrero a las 7 de la noche en la Sala de Cine Aurora de la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Inicia el próximo lunes la formación en cerámica por parte del SENA. Los horarios de clase serán de 10 y media am a 2 pm. Esta formación será dictada con o sin previo conocimiento de la materia. Entre los requisitos, recuerden que está ser mayor de 14 años y estar registrado en el SOFIA Plus del SENA. La Universidad de Antioquia, sede Sonsón, prepara el programa En Camino a la UDA, espacios que te permitirán estudiar antes del examen de admisión. A partir del 24 de febrero, habrán diferentes talleres de razonamiento lógico, comprensión lectora, metodologías de estudio y orientación vocacional. Más información en UDA sede Sonsón 219-8332 ext. 2870 o escribiendo al correo dircdsonson.uda.edu.co Esto fue todo por hoy en nuestra Agenda Cultural de esta semana. Los invito a que nos sigan apoyando en los procesos artísticos y culturales del municipio, asistir a los eventos y recordar que alguna vez Sonsón fue catalogada como la cuna de la cultura antioqueña. Hagamos honor a ese nombre que le dieron a nuestro municipio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en ocho días. Chao, chao.